Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Mario más Rabbit. Estoy aquí donde lo dejé en el último episodio. Esto, ¿a dónde nos lleva? ¿Nos lleva por ahí? No me interesa, ¿verdad? No me interesa tirarme por ahí. Voy a meterme primero aquí. Voy a meterme primero aquí. Antes de tirarme por ahí, porque... No sé yo, ¿eh? Vamos a ir por aquí. Podemos descender. Podemos mover esto. Podemos saltar. Hemos llegado a un punto que parece... ...secreto, ¿sabes? No, la verdad es que no está indicado... ...nada en el mapa. Un tanto raro. ¿Esto qué es? Pentisca... ...aquí nada. Vamos a darle a esto. Más moneditas. Más moneditas. ¿Y qué? Mira dónde es. Vamos a darle. Es muy pesado. Si me persigue, pues... Pero se supone que esté en verde y que ya le he vencido. Pero no sé en qué momento he venido por aquí. La verdad. Vamos a hacerlo. Derrotarlos a todos. ¿Vale? Vamos a omitir. Vamos allá. Punto primero. Curarnos. Solo tengo que derrotar a dos. Pues... Vamos con Edge. Tal que aquí. No llego a hacerle... Vale. Vamos con Luigi. Hacerle tal que aquí. Me bajo para aquí. Para que Edge salte. Y tenga acelerón. Tengo acelerón, pero... Hecho. Y ya no tengo más. Le damos esto. Con esta. Tengo también varios acelerones. Así que... Vamos a saltar aquí. Aunque no cure a Edge. ¿No muere? Me va a hacer daño, tío. No muda. Son 22. Pero son mis 22. Con Luigi. Vamos a activar... Esto. Me voy a poner lejos. Que se supone... Cuanto más lejos mejor. Con este... Vamos a darle con esto. Y... Con la Peach. Ay, que nada... Claro, me he curado. Entonces no puedo activar lo de fuego. Cago en amarro. Bueno. Me va a hacer daño a la Peach. Mal calculado por mi parte. Porque no se mueve. Vamos a... Dispararle. Y ya está. ¿Verdad? Sí. Se autodestruye. Curioso. Vale. No me dan gran cosa. Descendemos esto. Aquí hay... Es el mismo de antes. Por aquí ya he venido. Por aquí ya he estado. ¿Y por qué nunca he entrado aquí? Ah, es que antes estaba bloqueado, ¿verdad? Esto de aquí ya lo he hecho. ¿Correcto? Sí. Esto ya lo he hecho. Claro, antes eso estaba bloqueado. Claro. Y cuando hice lo de arriba... Vale, 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 vale. Ya entiendo, ya entiendo. Vale. Y por eso nunca me había enfrentado a ese. Vale. Ahora ya puedo... Hacer esto. Claro, es que me parecía muy raro. Digo... Puedo descender por aquí. Y que consigo descender... Esto. Moneditas. Oh, pues esto sí que lo hice. Ahí va. ¿Y por qué no salí por ahí? Claro que sí que lo hice. Pero nunca llega a salir por aquí. Anda leche. Nunca llega a salir por aquí. O salí, pero no podía hacer nada. Vale, 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 vale. Fallo mío. Vale, pues... Vamos a meternos aquí. Vamos a meternos aquí. Desplegamos esto. Y ese puentecillo de ahí... ¿Qué? ¿Por aquí no puedo hacer nada? Necesito llegar ahí. Necesito llegar ahí. ¿Y dónde está esto? ¿Por qué? 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 Tengo escaleras aquí, así que... Hmm, curioso el tema A ver, quería limpiar esto Pero igual tengo que ir al palacio Porque por aquí ¿Cómo llego ahí? No veo la manera de bajar hasta ahí Tengo que subir ese puente Para subir ese puente Tengo que tirar esa piedra Para tirar esa piedra Tengo que llegar hasta ahí Llegar hasta ahí Tengo que meterme aquí A lo mejor hay algo que antes No podía y ahora sí puedo A ver, por aquí nada más entrar No veo ninguna pared agrietada Que le dé con esto Y se abra Esto ya lo hice Por aquí no puedo Tengo que ir ¿Qué pasó? ¿Bueno? no veo nada quería hacer eso pero no, no tiene nada, tío pues por este lado no es pues llevo aquí un ratillo de investigación así que si no puedo hacer eso supongo que será después del palacio vamos a ir yendo al palacio porque lo único que me queda es el palacio y esta de cazafantasmas no puedo olvidarme esto de aquí no lo marcan así que vamos al palacio y ya está es un poco raro eso es un poco raro vale pues entramos al palacio mira el guardián una vez como se llama este el hipopótamo este capitán Orión astros y estrellas la muchacha pobrecilla sigue ahí dentro del palacio invernal que me aspen y me pasen por la quilla intenté ponerla a salvo pero una mano invisible me dio un empujón ahora está atina en prisionera algo que se vuelve más oscuro y vil con cada segundo que pasa como una espanguila o un garapatos borlado capitán Orión un guardián interino de picos prístinos mis camaradas me llaman dos redes para vosotros soy capitán Orión la muchacha y yo atracamos aquí cuando nos quedamos sin combustible parecía abandonado así que asumí que era seguro si no ya lo vas a ver y ya que estamos esa puerta es de empujar no de tirar la tiene prisionera algo que se vuelve más oscuro y vil con cada asunto que pasa anda un fantasma vale palacio invernal va a ser un vídeo largo va a ser vídeo largo vamos a investigar a ver si aquí hay algo tenemos otra tienda esto oye esto tampoco está nada mal podemos coger unos cuantos podemos coger 10 lo podemos permitir y esto no tiene precio puede aumentar los tuyos a cambio de un módico precio a ver las monedas después no sé si se pueden conseguir más lo suyo es tener los recuerdos pero es que claro no puedo coger los recuerdos no puedo coger todos los estéticas y esto que esto es lo que a mí me interesa ¿qué quieres que te diga a mí para mejorar a los spark me interesa esto y esto que es 3 turnos de inmunidad te vuelve inmuna los efectos durante 3 turnos pero no elimina los que ya haya tenido aplicado vamos a coger 5 vamos a poner esto que me den unos trozos de estrella y que esto es para salir para salir vamos a salir un momento por aquí bueno será que luego no puedo volver a entrar vamos a ver qué hay uh mira los acabo de comprar si no me pierdo nada nivel 15 nivel 15 hay bastantes batallitas veo 3 aquí en ese especie de laberinto así que perfecto vale aquí una gélida bienvenida vamos a darle vamos a darle hemos empezado con la investigación y creo que al final no hemos hecho nada más llevo 15 minutos de vídeo sin hacer nada en especial derrotar a 12 enemigos vamos a calcular bien qué 12 enemigos nos interesan uh el piro de de acelerón perdona habéis enfrentado al agaperuzo marino acelerón incluye un super efecto de salpicadura que os hará rebotar si los hemos enfrentado si os vuelven a golpear con la salpicadura durante ese turno rebotaréis de nuevo yo lo llamo llevarse un buen salpicón acabo harto de rebotar ya lo sé pero si ganáis podré irme con vosotros pirogedón vale vamos con lo que tenemos no no he puesto nada de radio tío muy burro por mi parte muere uno pero el otro no me estás tomando el pelo en serio y este a cuánto se queda a siete no me lo pide que ir vale pues vamos a hacer el acelerón que le mata vale veo dos aquí una y arriba dos aquí una y arriba con edge puedo meterme aquí sirve de algo podría dispararle vale vamos a asegurarnos el salto y ya no tengo más vale y con Luigi no voy a llegar al acelerón vamos a poner la protección perfecto con Luigi nos ponemos tal que aquí con este con esta vamos a mover a Luigi otra vez porque pues no voy a esperar voy a esperar a usar la curación con Luigi con la rabbit creo que primero voy a usar esto es que me pueden golpear del otro lado no sé si llegan vamos a ponernos la quemadura ahí tenía que haber habilitado la de Luigi ¿verdad? muere no ha muerto tío es que 50% a este me da igual me carga otro ya son 3 con edge le doy si o si le doy pues nada le doy pero no me golpeo el mismo yo le entendí que tenía que golpearme el mismo vale vale a ver vamos a ver este parece un poco diferente este de que es débil de quemadura también vale estos ya se pueden meter por la tubería edge se puede no tengo que ponerlo aquí y este también lo metemos por la tubería lo metemos por la tubería llego a darle un acelerón a este y desde el otro lado llego con Luigi no creo que llegue con Luigi ¿verdad? es muy lejos vale con Luigi por ahora me voy a quedar aquí vale con esta Luigi está en el borde y edge un poquito más no era por la curación era por el saltar y poder aprovechar vamos a matar a este primero me ha dado más rabia y se me acabó porque el acelerón lo usé con el otro vamos a llamar a edge uh si llego a este de aquí arriba vale vamos a traer a Luigi venga me faltan enemigos con Luigi puedo a este me interesa matar más a este yo creo porque son más pesados pero es que alguien tiene que disparar al que está a nada vamos a ver si con edge me pongo aquí y disparo si me quedo aquí le doy vale perfecto por si acaso sale alguno nuevo aunque no he visto portal la verdad con esta a ver Luigi puedo ponerme aquí y con esta no le mato pues vamos a activar el potencial a ver si le mata tío ahora si le mata ya está no voy a activar la curación todavía yo creo turno del rival tiene que abrirse un portal porque si no me quedo vendido vale se abren portales vale bueno los acelerones de este yo creo que ya está vale ahora con rabbit vamos a saltar para curarnos no se curó porque no curó y con Luigi vamos a ponernos tal que aquí y nos habilitamos la habilidad y ya está no puedo atacar a nadie así que que cuatro salen toma quinientos y pico del tirón vale con la rabbit saltamos aquí no se porque antes no vamos a ir con Luigi vamos a ir con Edge vamos a meternos por aquí se queda vamos a dejar esta aquí no esta mejor aquí porque como no llego y ya he saltado no puedo saltar otra vez vamos a ir tal que aquí del disparo ya le mato vale vale perfecto pues me faltarían solo otros dos vamos con Edge volvemos aquí no va va si me quedo tal que aquí y vamos a darle turn al rival que salgan otros dos me golpea me golpea va ni caso no se si en este turn no ganare pero estoy cerca si puedo si puedo matarla con este no muere tengo que darle un acelerón con Edge para que muera bueno de hecho vamos a darle dos acelerones con Edge vamos a irnos con los dos por allí con esta vamos a curar a todos nos beneficia una barbaridad el me queda un acelerón me queda el tóxico y me queda con esta y ya está perfecto oye media horita de capitulito empezamos en el castillo en el palacio así que bastante contento ha sido ha sido más sencillo de lo que pensaba 80 trozos de estrella que nos viene super bien y a ver a ver a ver vale vamos a recoger esto podemos entrar ahí Pirogedón se una a nosotros vamos a subir un momentito a coger a coger estas moneditas mira hay que estar atentos a todo tío hay que estar atentos lo habéis visto yo si mira mira cuántos sparks necesito necesito 16 lo mismo que me pasa con con el del mundo anterior vale 16 necesito 19 tengo 16 y por el otro lado no veo grieta veo algo allí al fondo hay otra batallita a ver puedo ver este cuadro vale no me interesa enfrentarme ahora a este lo voy a hacer en el capítulo siguiente simplemente voy a ver esto que perros del infierno y está ahí hablando con el tío detrás bueno espero que el vídeo os haya gustado que os hayáis divertido que os hayáis entretenido y nada una vez llegados a este punto solo espero que me recomendáis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos espero que os responden en el siguiente vídeo no me falléis